Esta música es tuya, tus besos, tu poesía Yo de tanto pensar en ti, te voy a creer Que eran mis palabras de amor Acordes y melodías Que robé de tu corazón, corazón Mi alegría Porque soy perfecto bandido Que he tomado tu amor por asalto Porque vivo en tu nube subido Y cada día contigo puedo volar un poco más alto Esa página es tuya y es tuya la fantasía Derramada sobre papel y aquí estás, vida mía Mi voz es tu voz, mis manos también son tuyas Yo escribo estas señas, pero tú así respiras Porque soy un perfecto bandido Que he encontrado en tus brazos descanso Has posado tu risa en mi llanto Relegando al olvido, la pena, el dolor y el espanto Porque soy un perfecto bandido Que ha tomado tu amor por asalto Porque vivo en tus besos cautivo ¿Qué más puedo pedir, qué más puedo pedir, qué más puedo pedir Porque soy un perfecto bandido ¿Qué más puedo pedir, qué más puedo pedir, qué más puedo pedir Que más puedo pedir, qué más puedo pedir, qué más puedo pedir CC por Antarctica Films Argentina